no está bien y un poquito más, un poquito más chicos, abre un poquito más y después tenéis lo menos, que bien lo está haciendo guay ellos, que bien lo está haciendo ellos que bien ellos, que visito, que visito, ole 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 tranquilo eh guay, tranquilo guay todas las luquillas con el yun, eh guay con el vinilo yun guillo con el vinilo que vende mi amigo en su barca, a ver vinilo yun la tienda de la bahía que no vea los vinilos que estoy vendiendo últimamente que buen carrete te ha buscado, buenito carrete también es carrete no es malo una corvilla colega a un pargui a un pargui a un pargui es un pargui eso no vale, no lo eso no vale, no lo no vale carajo cuidado, cogelo por allí cogelo por allí pero que tras la boca que tras la boca la etiqueta de el prique eh yun, ¿que vas que navo viñaaaaa ques un oi venga, a coger pargo v déjame vamonos, vamonos viñe no me he equivocado tiene por lo menos cataóse kilose ole que has tirado que yo tiene ole 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 un saludo a la tienda de su barca a ver a ver el vinilo que dicen la gente que con los vinilos no se pesca A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, mire, 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 eso se lo dedico yo a mi amigo de subir con su vinilo en la tienda de la bahía, mire que bicharraco.